La familia Ayala pone a sus órdenes los servicios de venta y maquila de nuestros exclusivos ejemplares equinos de pura raza en cualquiera de nuestras tres localidades. Ayala Farms, en Riverdale, California, Rancho San Bernardo, en La Piedad Michoacán y Rancho Papacuan en Fowler, California. Utilice nuestras instalaciones para sus bodas, quinceañeras o eventos corporativos. Disfrute de nuestros espectáculos de charrería y caballos bailadores. Nuestros paquetes se ajustan a sus necesidades y presupuesto.